hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este instante les mando un saludo un abrazo a todos aquellos que están viendo el vídeo bueno bienvenidos a mi canal te lo enseño ya en este momento te voy a enseñar una manera de cómo solucionar o tratar de solucionar este el pantallazo azul que nos aparecen unas letricas y como estamos viendo acá le voy a demostrar que dice back pull header yo sé que no se ve muy bien la imagen pero este pantallazo azul es algo incómodo muy incómodo y yo le voy a dar las posibles razones las posibles soluciones ok esto no le va a funcionar a todos ok no le va a funcionar a todos este pero si les va a servir de mucha ayuda para descartar este las posibles soluciones y vamos bueno lo que debemos hacer primero que nada es actualizar los drivers y controladores ok hay un programa que yo no le voy a dejar en la descripción del vídeo porque para evitar derechos de autor derecho de copyright el programa se llama driver y si ok driver y si y este programa te permite actualizar todos tus controladores ok todos tus controladores driver o controladores como tú lo quieras llamar este cuando estemos dentro de él le vamos a dar aquí en el canal en google o en youtube hay muchos vídeos de otras personas que pueden descargar el driver y si de manera full profesional para que no tengan ningún límite a la hora de descargar algún programa este luego de ello cuando nos haya cargado todo esto le vamos a dar en un break por ejemplo buscamos los drivers de audio de vídeo este de usb todos actualizamos todos si no funciona este este método pues vamos al segundo método cuál es el segundo método restauramos el sistema como bueno acá en el buscador vamos a buscar restaurar el sistema y nos va a aparecer esta opción y le vamos a dar clic ok luego de ello esperamos que de éste nos aparezca una ventana así como ésta y la vamos a dar acá en el siguiente y acá nos van a aparecer las posibles este punto de restauración buscamos un día este donde no se haya este donde no estaba este problema ok donde o sea un día anterior donde no está este problema por ejemplo aquí el 15 de enero del 2017 pues le damos el siguiente y siguiente y siguiente y aceptamos restaurar el sistema y automáticamente se va a reiniciar el windows este posible solución número 3 bueno esta es puede ser la que les vaya a servir también es comprobar la memoria ram usted lo que tiene que hacer es apagar su computadora recuerden este retirar el cable que va hacia la fuente de poder y este sacamos el cpu y vamos a revisar la memoria ram vamos a agarrar la vamos a extraer sacar de allí y la vamos a limpiar esa ranura con un con aire o nosotros mismos soplamos esa parte o también éste le pasan un borrador nata un borrador blanco limpio por las ranuras o sea donde va encajado en las memorias la otra parte que puede ser es que debemos chequear o revisar nuestro disco duro como en internet existe muchos programas este donde podemos descargar para buscar los errores del disco duro ok bueno amigos eso es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta compartir compartir este vídeo y dime si te les sirvió alguna de estas opciones espero que se encuentren muy bien y hasta luego bye bye